¡Miren lo que ha llegado! ¡Ay, qué emoción! Esa es la casita de Luna que tanto llevamos esperando. ¡Yay! ¡Ya les muestro todo! Corrección de Luna y Skye. Mi mamá me regañó. De Skye también, sí. Skye y Luna. ¿Voy a comer ahí? No, mi amor. No, mi amor. Esa es tu casa. Estás estupida de la casa. Esa es tu nueva casa. ¿Ok? Mejor dicho, estamos crudos todavía, bebé. Todavía la tienen que instalar, hacerle paredes, piso. ¿Te voy a poner esa gel de algodón? No. ¿Qué miras? Ok, les voy a mostrar esta belleza. Obviamente, adentro, todo, 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 todo hay que hacerlo, ¿no? Está en la entrada de ellas. Está en la entrada de ellas. Pero les voy a mostrar... Ay, bueno. A ver, creo que quepo. Ok. Está en la entrada de los adultos. Ya verán el antes y el después, todo lo que le voy a hacer a esta casita. Ahora, tiene dos pisos. Ustedes saben que les voy a mostrar todo el proceso. La idea es hacerle como un deck de madera con unas escaleras, porque esto ahorita tienen que venir, lo van a subir, le van a poner como un concreto, pues porque en Miami ustedes saben que con los huracanes y esto se deja así, sale volando con cualquier vientecito. Así que tienen que ponerla, hacerle como algo en el piso, una base. Entonces, le vamos a hacer como un porch así de madera, bien lindo, ponerle dos sillitas. Pero, así es la casita, miren. La vamos a pintar, yo creo que las ventanas de gris. Le vamos a poner florecitas. Bueno, mejor dicho, ya les mostraré todo ese proceso. Yo estoy más emocionada. Estoy viviendo con Luna mis sueños de chiquita. Comía. Comía, papi, comía. Luna, entonces me escuchaste, ¿verdad? Freddy va a venir, va a poner las paredes, va a poner todo. Cuando Freddy arme todo, ¿tú te vas a quedar aquí? ¿Sí? Kevin, no, ya tengo que mover el palo. Dime que sí.